Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas y emprolija la economía del laberinto. Decíamos el viernes pasado que todos los países que hoy son desarrollados llegaron a hacerlo porque sus estados aplicaron de manera deliberada, planificada y sostenida durante décadas fuertes políticas industriales. En rigor de verdad, la política industrial nunca se abandonó, ni siquiera en los países más avanzados, cuando, podría pensarse, ya no la necesitaban. Y lo que vemos en años recientes es que la política industrial vuelve a ser reivindicada como un factor central de las políticas económicas. Un caso paradigmático es el de Estados Unidos. Durante décadas, Estados Unidos condujo una política industrial selectiva mediante instituciones como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, la Agencia Central de Inteligencia, la famosa CIA. Porque a través de esas agencias, el Estado operaba una red que coordinaba la actividad de empresas que de otro modo hubieran competido entre sí, las asociaba, trataba de que cooperaran, las asociaba también con universidades y laboratorios, tanto públicos como privados, y les brindaba fuentes de financiamiento. De hecho, el Estado norteamericano durante todas las décadas de posguerra financió el grueso de la innovación en los sectores que consideraba estratégicos y asumía el riesgo de la investigación básica que aprovechaban luego las innovaciones privadas. También brindó importantes mercados a empresas de tecnología de punta, sobre todo en las áreas de la defensa y del espacio. Como estas políticas no dependían de una agencia única, como había en Japón, que era el MITI, el Ministerio de Industria y Tecnología, se habló en Estados Unidos de un Estado desarrollista oculto. No se lo visualizaba claramente, que es lo que estaba haciendo el Estado. Y se afirmó incluso que lo más exitoso de la política industrial de los Estados Unidos había sido convencer al resto del mundo que no aplicaba ninguna política industrial. Y así entonces, sin ponerse colorado, planteaba a los demás países que no había que tener política industrial. Ahora, llegaron las crisis. Llegó la crisis financiera del año 2008. Y ahí, el gobierno de Barack Obama sancionó la Ley de Recuperación y Reinversión, que es una ley que no solamente buscaba reactivar la economía en general, sino que apoyaba a sectores específicos de la economía, en particular los de la energía y la industria automotriz. Es una ley que incluía una cláusula de compra nacional, Buy American. Es lo que nos critican a nosotros. Una ley entonces que estaba vulnerando las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Se usaban subsidios masivos para apoyar a empresas nacionales en áreas estratégicas. Ya eso había quedado expuesto cuando se armó un juicio en la Organización Mundial de Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, en donde la Unión Europea le decía a Estados Unidos ustedes están subsidiando de manera ilegal a Boeing y los norteamericanos le decían a los europeos ustedes están subsidiando de manera ilegal al Airbus la lucha por quién iba a dominar el mercado de aeronaves. Bueno, los dos eran culpables, los dos subsidiaban y los dos tuvieron éxito considerable en su política industrial puesto que hay actualmente un duopolio prácticamente. El peso de la industria manufacturera en Estados Unidos disminuyó en las últimas décadas hasta llegar a un 11% del producto frente al 20% de Alemania y Japón y casi 30% en China. O sea, tenían política industrial pero, de todos modos, una parte significativa de la inversión la hacían en el exterior. Y el gobierno entendió que esta evolución amenazaba su liderazgo tecnológico y su posición como primera potencia mundial. La política industrial norteamericana se volvió cada vez más explícita. Había que apoyar la industria, parar esta desindustrialización. Y es ahí donde el gobierno de Donald Trump introdujo barreras arancelarias a las importaciones de acero y aluminio de numerosos países y presionó para lograr la repatriación de filiales de empresas norteamericanas que habían invertido en el exterior. Luego, el gobierno demócrata de Biden siguió con esa línea de tratar de traer nuevamente a empresas extranjeras y también a tratar de entorpecer la actividad de empresas chinas que competían con empresas norteamericanas en áreas de tecnología avanzada. Es así como Biden, después de superada la pandemia, creó un plan que se llama Reconstruir Mejor, Build Back Better, de 3 billones y medio de dólares, es decir, más del 20% del producto que tenían que ser gastados en un diseño para apoyar financiamientos en infraestructura física y humana, también trataban de apoyar a los grupos sociales más afectados por la pandemia, pero también asignaba recursos al desarrollo de industrias estratégicas, vehículos eléctricos, viviendas ecológicas, energía verde, productores de semiconductores, y también financiaban la ciencia y la tecnología con un énfasis en la inteligencia artificial y la biotecnología, o sea, las áreas en donde se juega el predominio industrial del futuro. Como al mismo tiempo a la salida de la pandemia se aceleró la inflación en muchas regiones del mundo, incluyendo los países desarrollados, Estados Unidos lanzó un programa que se llama la ley de reducción de la inflación, pronunciada en el año 2022. Y en esta ley, además de medidas tendientes a disminuir el déficit fiscal, a moderar el precio de los medicamentos, allá también se le va la mano, introduce un ambicioso programa de inversión en energías limpias, al que destinan 800 mil millones de dólares, dos productos brutos de la Argentina. Y ahí hay subsidios para los autos eléctricos, para hacerlos en Estados Unidos, que hace más difícil la competencia del exterior. Desde el exterior vender un auto eléctrico en Estados Unidos se hace mucho más difícil cuando el comprador norteamericano si compra un auto eléctrico hecho en Estados Unidos recibe un subsidio importante, una rebaja importante en el precio del agua. Y de este modo entonces se impulsa la industria norteamericana. Se impulsa también con otra ley del 2022, la ley de las chips, chips, es decir, los semiconductores que se usan en la electrónica. Ahí se dedican 50 mil millones de dólares para financiar la producción de semiconductores modernos y también la investigación en nuevas tecnologías de semiconductores. Se busca también que empresas de Taiwán y de Corea del Sur se instalen en Estados Unidos. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Estados Unidos, después de haber tenido durante más de un siglo, un siglo y medio, una política industrial evidente, proteccionista, tenía fuertes aranceles a la importación entre el año 1800, la época de Alexander Hamilton, hasta después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial decíamos no necesito una cosa tan evidente y pasó a una política industrial más discreta. Y ahora vuelve a una política industrial nada discreta. ¿Por qué? Y bueno, porque está China. Le apareció un rival en el liderazgo económico. China, que por cierto, también llegó a donde está ahora porque aplicó política industrial muy fuerte a partir del año 1949, que es cuando Mao Zedong toma el poder. Y primero tuvo un desarrollo muy voluntarista de la industria pesada. A partir del año 78 pasó a la industria liviana de bienes de consumo. Desarrolló la integración económica internacional con el incentivo a exportaciones manufactureras, que primero era de productos que se montaban en China, pero con insumos que traían del exterior. Pero luego fueron naciendo los insumos en China y empezaron a escalar entonces en la capacidad tecnológica. Y todo esto con apoyo del Estado. Hecho incluso por empresas del Estado, con empresas mixtas, podían invertir los extranjeros en China siempre y cuando se asociaran con chinos y aportaran la tecnología. Y esta orientación se acentúa en el año 2001 cuando entra China en la Organización Mundial de Comercio y ahí tiene excedentes comerciales fenomenales. A partir del año 2008, cuando la estrategia de crecer con exportaciones se vuelve dudosa por la crisis mundial, ahí China pasa a una estrategia de mejorar la calidad de la industria que hay en China. Depender menos de vender al exterior, depender más del consumo chino, pero también tener una industria con más tecnología y pasar del montaje de insumos importados a la producción de la parte tecnológicamente difícil de los productos que exportaba China. Es así como en el año 2015, ya con Xi Jinping, lanza el plan hecho en China 2025, que fijó como meta en el liderazgo mundial, obtener el liderazgo mundial en una serie de actividades de producciones industriales. Por ejemplo, los vehículos eléctricos, la nueva generación de tecnología de información y telecomunicaciones, la robótica, la inteligencia artificial, la tecnología agrícola, la ingeniería agroespacial, nuevos materiales sintéticos, equipo eléctrico avanzado, biomedicina, infraestructura ferroviaria, ingeniería marítima. Ese es el plan que lleva a cabo China a partir de 2015. Y ahí es cuando Estados Unidos se pone nervioso. Y no solo Estados Unidos, también Europa y Japón. Y es ahí en donde empiezan a tener medidas proteccionistas contra China. la semana pasada, sin ir más lejos, Estados Unidos multiplicó por cuatro las tarifas sobre los vehículos eléctricos chinos. Me fijó en 100%. Duplicó los derechos de importación sobre los paneles solares chinos que subieron al 50%. Multiplicó por tres las tarifas de las baterías de litio China a 25%. Y ya Trump anunció que si es presidente en las elecciones de noviembre le va a poner una tarifa de 200% a los automóviles chinos o de marca china producidos en México. Ahora, no se limitan los norteamericanos a proteger con tarifas más elevadas su producción. También se han embarcado en una verdadera guerra económica. Sancionan a centenares de empresas chinas culpables de hacer una competencia que dicen que no es leal, incluyendo a TikTok, que enfrenta una posible prohibición en Estados Unidos. Buscan vedar el acceso de China y de sus empresas a determinados insumos clave de maquinaria y de tecnología para seguir avanzando en las industrias de punta. Un verdadero bloqueo que le quieren poner a las áreas tecnológicamente avanzadas de China. Incluso prohíbe a ciudadanos norteamericanos a que trabajen, a que cooperen con esas empresas chinas. Naturalmente, ahora se plantea bueno, ¿y qué va a hacer China? Vamos a entrar en una escalada, en una guerra comercial, una guerra industrial y es posible. ¿Qué es lo que podemos concluir? Bueno, por lo pronto que la política industrial con planes de inversión muy ambiciosos, con mucho dinero, dirigidos por el Estado, que el proteccionismo se está generalizando en el mundo, el libre cambio es un cuento de hadas. Nunca existió, pero ahora mucho menos que antes. y creérselo es una irresponsabilidad. Todos los países que quieren pesar en el mundo, que quieren desarrollarse, están aplicando políticas industriales muy fuertes y mi ley está destruyendo los instrumentos de la política industrial argentina y abriendo el país a la competencia desleal de los demás países. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!